Muy bien. Asambleísta Andrés Rocha. Señor Presidente, asambleístas, todos. Debo reconocer y resaltar y felicitar a mis colegas y compañeros de la Comisión por la mayor predisposición de buscar siempre los consensos ahora en esta reforma de ley, más aún respetando los principios de autonomía de los gobiernos locales y que se abone en los principios de transparencia en lo público. Debo también informarle al Pleno que por circunstancias ajena a mi voluntad ese día no pude asistir a la sesión y quiero informarles que hasta hoy, en este primer informe, me adhiero al mismo. Me adhiero. Ahora bien, lo que sí quiero anticipar mi criterio, lo que sí quiero anticipar mi criterio es en anunciar en base a unas propuestas que ha hecho el INCOP, propuestas que rayan en lo inconstitucional y atentatorio a la autonomía de cada nivel de gobierno, pues se pretende institucionalizar un ente intermedio, unas comisiones intermedias entre los gobiernos que emiten el acto administrativo y la función jurisdiccional en donde, sin agotar la vía administrativa, se pueden llevar las impugnaciones de esos actos administrativos. Con lo cual, también esas comisiones tendrán facultades de suspender, que es la finalidad, creo yo, o la finalidad que busca el INCOP, de suspender los actos administrativos de otras instituciones. Así como también remover y sancionar en su momento, no siendo autoridades competentes, a estos ejecutivos de cualquier nivel de gobierno. Primero, es importante recordar que el artículo 238 de la Constitución remarca y resalta y eleva a garantía constitucional la autonomía de todos los niveles de gobierno dentro de sus competencias. Por lo tanto, mal podría una institución ajena a la que emite el acto pronunciarse o revisar esos actos porque estaría violentando la autonomía administrativa de la institución o de ese gobierno local. Y además que esa garantía constitucional no está de adorno ahí, está casualmente para que la legislatura y los parlamentos respeten o que esta garantía sirva de freno a la legislatura para que no se den normas que atenten a esa autonomía, ya sea política, ya sea financiera o ya sea administrativa. Pero dentro del principio de derecho administrativo que algunos asambleístas tanto del oficialismo, usted presidente y muchos de la oposición también conocemos, hay principios universales que también los recoge la misma Constitución y la legislación ecuatoriana. Los recursos de impugnación, sean de revisión o de apelación, son recursos que cuando están en la vía administrativa se resuelven dentro de la misma administración porque siempre está la posibilidad de que el acto sea revisado dentro de la misma autoridad. Por lo tanto, mal podría poner de manera intermedia a un organismo, un organismo que no tiene la capacidad legal de hacerlo y servir, repito, de intermedio entre la misma función o la misma competencia de gobierno local y la función judicial. Si usted lee el artículo 173 de la Constitución, si puede ir al secretario a dar lectura. Proceda, señor secretario. Enseguida, señor presidente, el artículo de la Constitución, por favor, señor asambleísta, disculpe. 173. Con todo gusto. Artículo 173, Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449, de lunes 20 de octubre de 2008. Artículo 173, los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. Hasta ahí el artículo, señor presidente. Subrayo y recalco. Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. Esto es, sin agotar la vía administrativa, se puede acudir a la función judicial y presentar el recurso ante los contenciosos administrativos. Pero también, haciendo una analogía del caso, señor presidente, si usted lee el Estatuto del Régimen Jurídico de la Administración de la Función Ejecutiva, que siempre se ha asimilado como una especie de código administrativo, ya que el Ecuador carece de un código administrativo, si lee el artículo 172, que es el artículo principal que determina los reclamos administrativos, determina en su tercer inciso que en cuanto a la tramitación de una reclamación, esta debe ser presentada ante el órgano autor del hecho, comportamiento u omisión. Es decir, que es evidente que la impugnación de los actos, ya sea en recurso de revisión o de apelación, es dentro del mismo organismo que emite el acto administrativo. Por lo tanto, esa petición del INCOP que ha sido presentada y que va a ser analizada seguramente con la mayor determinación, la mayor coherencia dentro de la mesa, como hasta ahora lo ha demostrado, tiene que ser ajustada a la Constitución de la República y por lo tanto no puede vulnerarse la autonomía de ningún nivel de gobierno de que le den revisando sus actos administrativos una entidad intermedia, por muy respetable que ésta sea. Deben ser revisados por la misma administración o por la vía judicial donde están garantizadas también las garantías, valen la redundancia, de los ciudadanos que se crean vulnerados por la administración pública. Gracias. Gracias.